Hola que tal amigos espero que estén muy bien y bueno ahora voy a dibujar este tazo a escala o sea un poco más grande al tamaño de un disco que tengo un cisco se va a hacer ese tamaño el tazo vamos a ver cómo me queda pues me queda idéntico o casi igual o mejor aunque este está bien padre como se ve pero voy a intentarlo a ver cómo me queda un poco más grande a ver cómo se va 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 a ver ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!